La conmemoración de este 5 de febrero. Sí, pues mira, se conmemora la promulgación de nuestra Carta Magna, 5 de febrero de 1917, en el Teatro de la Ciudad de Querétaro. Pues bueno, nuestra Carta Magna, que es el ordenamiento máximo, que rige la libertad de pensamiento, los derechos de los obreros, de los campesinos, y pues bueno, de los mexicanos en general. Y que bueno, a la fecha sigue estando vigente. Ha tenido dos, tres reformas, pero pues bueno, es nuestro ordenamiento máximo. Señor Presidente, el festejo de esta conmemoración fue el pasado lunes, pero este gobierno que usted representa ha sido muy constitucional, y es importante hacerlo la fecha que lo indica el calendario. Sí, pues mira, creo que pues el 5 de febrero es hoy. El día de hoy es cuando se conmemora. Es fácil estar adelantando o retrasando, pero los días que son, nosotros hemos procurado ser lo más cuidadoso posible, y es un reconocimiento que debemos de dar a nuestros antepasados. El 5 de febrero, no el lunes primero, el 5 de febrero es cuando se promulga la Constitución. Fue en aquel lejano y cercano, 1917, hoy pues prácticamente en el 2010. Los festejamos el mismo día, nosotros hemos sido muy respetuosos en cuidar las formas. Muy bien, señor Presidente, muchas gracias. Bueno.